¿Qué le parece? Al parecer la gente siente que hay un alto nivel de delincuencia en el país. Yo soy de mal preguntar a ellos. A mí no me pasan apoyando con tres coroneles y siete metralladoras. ¿Y si usted queda? ¿Con cuándo? Con tres coroneles y siete metralladoras. A mí es difícil que me pase nada. ¿A usted entonces del país? A usted cuídese que lo puede traer. ¿Usted cree? Sí. Me acaban de pasar el dato de que el pasado miércoles siete de este mes se metieron en la casa de Hipólito Mejía, que está en el exclusivo sector La Julia del Distrito Nacional, donde también vive el presidente de la República, Luis Abinader. Hay una banda compuesta por siete delincuentes que está azotando ese sector La Julia y al parecer dos de ellos se metieron en la casa donde vive Hipólito Mejía, próximo a la José Contreras. Lo que me dicen es que Hipólito Mejía no se encontraba en esa casa la noche que ocurrió el robo, sino que se encontraba en su otra casa de Cambita, en San Cristóbal. Al parecer esto estuvo coordinado por uno de los tres agentes de seguridad que se quedan siempre cuidando esa casa de la Julia. Es decir, todo fue en complicidad con la propia escolta de Hipólito, porque ahora ellos dicen que no vieron nada, ellos no sintieron nada, y solo quedaron los videos de las cámaras de seguridad. Pero al parecer habrá muy poco que se pueda hacer con relación a este hecho para dar con los culpables, ya que ellos entraron encapuchados, con guantes y con botas. La persona que me envió esta información trabaja desde hace años con Hipólito y siempre me envía cosas, datos, reuniones, movimientos y hechos que le ocurren a Hipólito. Y es una persona a la que yo ya le tengo mucha confianza en cuanto a las informaciones que me envía de Hipólito Mejía. Así que si yo les estoy dando esta información, es porque es verídica. Y si esto no ha salido en ningún otro medio, se debe a que Hipólito no ha querido que salga, ya que en este mismo sector, a dos calles de Hipólito, también vive el presidente Luis Abinader. Y ellos no quieren que se propague la noticia de que en el propio sector del presidente anda una banda de ladrones por su cuenta metiéndose a cuantas casas puedan, violando todos los sistemas de seguridad, alarmas, cámaras, luces, sensores de movimientos, guachimanes y perros. Según me dicen, se llevaron 7 millones de pesos de la casa de Hipólito, lo cual yo me encuentro poco, pero si del Banco Popular se llevaron 4 millones, entonces ahí usted pudiera decir que es mucho, pero solo si lo del Banco Popular fuera un dato verdadero. De la casa de Hipólito también se llevaron prendas muy caras, 3 relojes de ultralujo, que me imagino yo deben rondar los 50 mil dólares cada uno. Al parecer los ladrones rompieron las cerraduras de un gazebo trasero que se encuentra protegido con hierros, pero antes debieron volar una pared que da a una calle sin salida, donde siempre hay dos seguridad cuidando. Ahorita sale en la cámara que dice que estos dos estaban durmiendo al momento de ocurrir el hecho. Como ustedes saben, tanto la policía, las fuerzas armadas y todos los organismos de inteligencia del Estado están controlados por gente de Hipólito y se están haciendo investigaciones discretamente, sin que la prensa se entere del hecho. Porque parece que ya Hipólito lo ha conversado con Abirader y tal vez este le dijo que se mantenga en secreto para no afectar la imagen del gobierno y la imagen del proceso de reforma policial y de lucha contra la delincuencia en el país. Ahora, los que no han podido quedarse callados porque ya están jartos de los robos son los vecinos y los residentes de ese sector, La Julia, del Distrito Nacional. Incluso en la misma calle donde vive el presidente Abirader, la calle Doctor Núñez y Domínguez, en esa misma calle una persona identificada como Delia me reportó el robo de dos aires acondicionados y de la batería de dos chipetas en una misma noche. En otras casas del mismo sector se robaron electrodomésticos, aires acondicionado y otros enseres de la casa. Además de que se están desapareciendo con mucha frecuencia las baterías de los carros, los radios y los retrovisores. De lo que estamos hablando es de que en el mismo sector donde vive el presidente, o incluso peor, en la misma calle donde vive el presidente Abirader, y donde también vive el expresidente Hipólito Mejía, se ha desatado una ola de robos de día y de noche que parece incontrolable y parece que ni la policía ni nadie ha podido controlar eso. Señores, no estamos hablando de los alcarrizos, ni de Guachupita, ni de San Luis, ni del Café de Herrera, sino que estamos hablando de uno de los sectores más exclusivos y tal vez el más exclusivo que tiene la capital, y quizás todo el país. Se supone que ese sector completo debería estar militarizado de día y de noche, por el hecho de que ahí vive el primer mandatario, y se supone que ese barrio debería ser mínimamente seguro. Pero no, usted deja un carro parqueado en una de las calles de ese sector, sin pensar en que usted deje algo de valor dentro del vehículo, como una computadora o dinero. Ya que el país entero está a su suerte, y los delincuentes están por su cuenta en todos los barrios de todas las provincias, coño, pero al menos preocúpense de aplicar la reforma policial y el plan de seguridad ciudadana en el barrio donde vive el presidente. Porque un día de estos van a dejar a Raquel Arbaje sin lavadora y sin aire acondicionado. Suerte que su dormitorio está en una segunda, y con el calor que está haciendo les podrá entrar una brisita de esa que sopla desde el malecón. Y yo estoy poniendo un caso hipotético de que le roben al presidente. Si no es que ya le han robado y se ha quedado callado con eso para no alarmar a la población y para no sembrar más incertidumbre en la sociedad. Recuerden que el sábado 22 de abril el presidente Abinader se encontraba en San Francisco de Macorís haciendo un lanzamiento de cosecha de arroz. Y en esta actividad delincuentes se metieron en 22 vehículos en presencia del propio Abinader con toda su seguridad. Entre camionetas y jipetas y de esos vehículos se llevaron armas y dinero en efectivo. A un solo productor de arroz que andaba en su camioneta Hilux le robaron 27 mil pesos que cargaba en efectivo para el pago de unos trabajadores. Los delincuentes incluso penetraron a una jipeta Ford Runner que pertenecía a la seguridad del presidente y de aquí se llevaron dos pistolas. Y me meto adentro en el maletín mío abrieron saquieron la pistola el cargador y en la gavetita de medio habían como 8 mil pesos pero volvieron y la cerraron igualita el otro celular que yo tengo ahí lo dejaron entonces eso pero mira eso está abierto también o sea que de ahí para acá supuestamente hay como 7 o 8 vehículos abiertos y le llevaron los mismas a él le llevan como 27 mil pesos el nombre suyo como es Aristide Acevedo usted es productor de arroz de aquí de esta zona de arroz de jima a usted le llevaron la pistola también sí me llevaron la pistola solamente eso dinero no hasta ahora solamente eso mira esa la también y esa no es la guagua mía ¿está todo señor? claro yo fui el primero que di la bola de alarma cuando yo vengo a darle la encuentro la alarma disparada y me meto adentro en el maletín mío abrieron saquieron la pistola el cargador y en la gavetita de medio habían como 8 mil pesos pero volvieron y la cerraron igualita el otro celular que yo tengo ahí lo dejaron entonces eso pero mira eso está bien caballero ¿cuál fue la situación? ¿qué fue lo que le sucedió a ustedes aquí? ¿qué fue lo que le sucedió? bueno con unos vehículos yo te caigaba un dinero de pagarle a unos trabajadores lo dejé en la guagua y cuando vine le encontré la guagua me llevaron el dinero ¿qué cantidad de dinero le llevaron? me llevaron de 27 mil pesos me dice que varios vehículos también han sido violadas muchos vehículos ahí se llevaron de la verdad de la mía llevan dos pistolas y yo pensé que porque había un señor aquí en estos eventos siempre pone gente de confianza a cuidar los vehículos pero que lamentablemente yo cuando llegamos aquí que vemos los vehículos violados fue una sorpresa pues yo había ido a muchos eventos de esta naturaleza y nunca había visto una cosa así que si le robaron al presidente y si en el propio barrio donde vive el presidente los delincuentes están por su cuenta que él espera a un ciudadano común o a un turista que viene aquí de vacaciones y anda por las calles confiando que este es un país con un mínimo de seguridad ciudadana miren en este país se ha desatado una ola de atracos de robos y de desapariciones y según algunos levantamientos e investigaciones que ya han hecho los organismos de inteligencia y seguridad del estado algunos de estos han estado siendo cometidos por ciudadanos del vecino país bandas organizadas que ya están de este lado y que están arrasando en todos los pueblos y barrios de la república dominicana incluso en residenciales de San Isidro de Ciudad Juan Bosch y otros barrios han tenido que ponerles candados a los tinacos para que no les echen materia fecal porque los del vecino país se han dado a la tarea de echarle mierda a los tinacos de dominicanos que viven en los mismos residenciales otro factor que influye en esa ola de delincuencia es que como vienen cambios en los cuerpos castrenses muchos de los generales que quieren ocupar posiciones de mando crean este tipo de olas delincuenciales para hacer quedar mal a los que ya están dirigiendo para que el presidente se vea obligado a removerlos y así ellos tienen chance de escalar lo que estamos viendo es un país a la deriva que no tiene presidente ni autoridades que se ocupen de los problemas que afectan al pueblo ya lo que vemos a todos los funcionarios del cambio es haciendo campaña para sus candidaturas presidenciales del 28 y no hay nadie de ese grupo de ineptos incluyendo al presidente que esté concentrado en gobernar ahora lo que dice Abinader es como no hicieron nada en los pasados cuatro años ellos harán un esfuerzo por hacer algo hito ahora en los cuatro años que siguen pero resulta que vemos a un presidente que seguirá gobernando con los mismos idiotas y con los mismos funcionarios inservibles lo único que está haciendo es cambiándolos de puesto al que estaba en hacienda en aduanas y al que estaba en aduanas en hacienda pero al final estarán los mismos idiotas con diferentes cargos que el señor nos coja confesados con esta delincuencia y este gobierno inservible que no quiere hacer nada por este pobre pueblo dominicano esto lo que da es vergüenza